Música Hola buenas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Y esta vez estamos en el segundo episodio de vamos a poner a nuclear, vamos, a la DNA bomb Y deciros que ayer no tuvisteis vídeo porque vine de vacaciones y no me dio tiempo a prepararlo Y para subir algo que no sé, no... También quería subir esto y pues tardo lo suyo en sacármelo, no llego y en la primera partida me saco una racha de 20 armas Así que bueno, decidí ayer no subir vídeo y ya vengo hoy a tope y eso Deciros también que al final de este vídeo tendréis unos bonus clips bastante guapos del FIFA Que estaba jugando el otro día con Rafita y lo que me salió fue para pues abuchearme el ojo Pero bueno, os lo dejaré ahí al final para los que les gusta el FIFA y eso pues os molarán esos goles buenos, flipantes Y bueno, vamos con la partida Bueno chavales, ha tocado por aquí Chop Shop y vamos a ver que conseguimos hacer, ¿no? Porque yo creo que ya merezco sacarme la partida Si habéis visto cuando he presentado... Ah no, claro, no he hecho todavía la presentación, mierda Pero bueno chavales, deciros que llevo ya como toda la mañana grabando y son las 3 y media Y acabo de venir de comer, es mi primer intento después de comer Podemos ir a doble, vale, vale ¿Vale? Creo que estoy muerto Si estaba claro Y bueno chavales, deciros que llevo bastante tiempo grabando y yo creo que me merezco ya sacarme la partida, ¿no? Así que vamos a ver si matamos ya los salsipamponcios estos de verdad ¿Vale? Matamos a ese Me viene uno, me viene otro Y me viene... Madre mía que vinieron por los dos lados chavales Me han hecho un buplaque de estos de los que se fotografían Vamos a ver A ver... Vamos a tirarnos aquí arriba Va el compañero ¿Se lo carga? No se lo carga Pío la competencia de esta que no sé ni cuál es No sé si es buena Sinceramente Pero bueno, pueden venir por ahí al fondo y aquí estoy bastante bien Joder tío Que guarroncios O sea, compañero, compañero, compañero Que se me la queda Me he muerto ¿Qué pasa tú ahora? Madre mía Madre mía que lo he matado Vale Nos pillamos la royalty Nos tumbamos aquí Esperamos la aparición de alguien Y lo matamos Vale, 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 vale Se lo ha cargado el compañero Y yo tengo esto Que no sé qué Que me acaba de trocar un subministro A ver qué me da No agua me vendría bien Sinceramente Vamos a ver Sí, perfecto Vale Buena racha la verdad Me la cojo Perfecto Madre mía que casi me mata tío Sí, me mata Y hay dos por ahí dándole la vuelta a mi compañero Que ha pillado como un cabrón A ver Tengo que ir con cuidado, ¿vale? A partir de ahora Viene por mi espalda Viene por ahí, compañero Tocado a ese Joder Chavales Esto está O sea, tengo que estar concentrado Vale, me llega a matar a ese tío Y voy a una firma de autógrafo Y le firmo yo En vez de que me firme él Lo juro, ¿eh? A ver Ojo a tus manos aquí Va a venir uno Vale, vale Te pillo por las panas Compañero Tengo UAV Vale, lo bueno es que me he sacado el UAV Y parece que llevo poca racha Pero que va Porque estamos en baja confirmada Que dan muy pocos puntos Por baja Entonces pues Puede que lleve una buena racha Y me acaban de hablar por Skype, chavales Sí Perfecto Vamos a ver por dónde está tirando Este es muerto Vale, vale Tío P ¿Por dónde me viene? No sé por dónde me viene Pero tengo miedo Se siente el miedo Muerto otro Racha de 10, chavales Está de 10 y si matamos a ese Racha de 11 Vale, vale Esta partida está yendo bien Los quiero Vifiarla ahora ¿Pueden venir por ahí? ¿O no pueden venir por ahí? ¿O pueden venir por aquí? Perfecto Vienen por ahí Vale, vale Compañero Cúbreme Uy, que me mata Uy, que me mata El cabeza Nutria Asesinada Vale, ahora Es el típico momento Donde el respawn Está metido en un Cervatique Impresionante lo que he dicho, ¿eh? Cervatique Que no sé si eso lo acaban de inventar O todavía no existe Mira, me llega a matar ese Y ya, en serio, ¿eh? Cojo la GoPro Y me pongo a dar vueltas Durante 3 horas La van ahí Me pongo a dar vueltas Estoy arrascando la nariz Vale, un segundo Ah, como me pica Vale, ya Vamos a ver Tiene que venir alguien, tío De verdad Que viene donde sea racha No quiero Vale, vale Le pido a ese por la parda Te lo digo yo Que le pido por la parda Este que no lleva casco Ni de coña Vale, racha de 15, chavales No lleva casco Ni de coña Porque Coño He estado haciendo De ese al lado suya Ese no me ha visto, ¿vale? Vale, viene por aquí Muerto, muerto, muerto Ay, chavales, ¿eh? Madre mía, tío Madre mía De verdad Tengo bastante racha, ¿eh, chavales? Tengo que estar concentrado A partir de ahora Así que si no hablo mucho Perdonadme Perdonadme si no hablo mucho Estoy por aquí ¿Muerto otro? No paran de intentar Pegarme un puñetazo Y eso me está dando Me está dando rabia Porque me van a acabar Matando un puñetazo Compañero, se lo carga Perfecto Vamos Joder, chavales Tengo que estar más concentrado Que toda mi vida Junta Muerto otro Perfecto No voy a coger chapa Porque no sé a cuánto es esto Pero yo no voy a coger chapa Por si acaso Muerto por ahí Racha de 20 Chavales, racha de 20, ¿eh? ¿Solo sabéis qué es racha de 20? Joder, chavales, tío Estoy muy nervioso, ¿eh? Me la ha jugado, me la ha jugado Las cosas como son Hay uno al descubierto Hay uno al descubierto Han dicho por ahí Huye Estoy huyendo mucho Muerto Perfecto Chavales, estoy muy nervioso, ¿eh? Compañero, ha muerto No, me tumba como No, chavales No, que llevaba racha de 25 Prácticamente, no Madre mía, chavales Racha de 25, tío Impresionante, chavales De verdad Toma, chaval Ahí pillo, ahí pillo Creo que es a 85 Así que vamos a terminarla ya Porque ya Ya De verdad, chavales Es que no puedo ni comentar A mí mitos Me estaban temblando los dientes Impresionante eso, ¿eh? ¿No? A ver Muerto otro Vale, chavales ¿Qué deciros? Impresionante esta partida Sinceramente Es una de mis mejores partidas Aquí en baja confirmada Y en este juego, ¿no? Aunque me he sacado De ADN y tal Pero bueno Me he quedado a poquitas, ¿eh? En realidad me he quedado a 6, creo A 6 exactamente De la ADN Y en el próximo episodio Creo que ya tendré que sacarme O un brutal O ya sacarme la ADN Al menos, ¿eh? Chavales Bueno, espero que os haya gustado Dejad vuestro like Y vuestro apoyo Y quedaros ahora porque Os voy a dejar los dos clips Que le metí dos golazos a Rafita Que es que no me lo creo ni yo Y bueno Si os gusta esta serie Dejad vuestro apoyo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!